De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Gracias Señor, gracias pues Gracias porque tengo un nuevo día más de vida Gracias Señor porque me das una oportunidad más De poder ser mejor Lindo comienzo y lindo también este momento Que podemos nos queda un día para hacer nuestro examen De conciencia que decimos todos los fines de mes Para ser un poquito mejor Y por eso estamos un poquito más alegres Estamos más confiados Porque sabemos que hemos puesto mi confianza en el Señor Y Él no falla Yo estoy tratando de no fallar Y vemos aquí con nuestro querido Santiago Cómo nos va ayudando Y el Espíritu Santo nos ilumina Y vemos en Santiago 1.13 Y como subtítulo veíamos ayer Respuesta en la prueba Vamos a ver a continuación Ninguno al ser tentado diga Es Dios quien me está tentando Pues Dios no puede ser tentado Y no tienta a nadie Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión Que lo arrastra y lo seduce Palabra de Dios, palabra de amor Palabra que me ayuda, que me levanta Dios no nos tienta hermanos queridos Dios no manda nada malo Él es amor Y lo único que quiere es que nos levantemos Nosotros vamos cayendo por esa libertad Vamos haciendo cosas negativas Él lo permite, eso sí No lo manda Pero sí lo permite Porque te hizo libre, me hizo libre Por lo tanto no me maneja como marioneta Y todo lo que nosotros tenemos Y todo lo que nosotros hacemos Es por nuestras decisiones Libres o no libres Atrás de un lado o atrás del otro Y eso clarito Él no tienta hermanos queridos Y vamos, me llega el recuerdo De una anécdota, de una enseñanza Que el Padre Harry, que el Padre Canse me dio Porque tú y yo, yo creo que decíamos Dios aprieta pero no ahorca Dios aprieta pero no ahorca Y bueno, y yo lo decía Y un día el Padre Harry me dice Hermana, ¿qué está diciendo? Que Dios aprieta y no ahorca Sí, Padre Legio, si él no ahorca Pero aprieta A ver si más sea así físicamente Que me tomara el cuello Apriétate, pero Padre Apriétate Pues si tú me estás diciendo que Dios aprieta Tú te imaginas a Dios aprieteándote Me dijo No, me dije yo Bueno, él no aprieta El que aprieta es el Satanás Me dijo Y él no permite que te ahorque Y si tú lo analizas Tiene toda la razón Satanás es el que te aprieta Quiere ahogarte Quiere matarte Quiere destruirte Pero el amor del Señor Su misericordia No permite que lo haga Porque tú le has pedido ayuda Porque tú te has confiado en él Así que fuera ya por lo menos Yo les he dicho Así no lo digo Así que ojalá Si tú lo decías Recuerda Dios no aprieta El que te aprieta Y quiere destruirte Es Satanás Y el que no permite Que te destruya Y que te mate Es el Señor Y por algo vino al mundo Para eso Para liberarnos de la muerte Para liberarnos de Satanás Así que digámosle Señor Ayúdame a confiar Cada día más en ti Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlo Si por el luto El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice 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 Que lo detenga Que lo detenga Que lo detenga Que le arrebate La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos Mi corazón para que venzas tú Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos Mi corazón para que venzas tú 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 Mi corazón para que venzas tú